La educación es la mejor arma que se les brinda a los niños y jóvenes para enfrentar el futuro. Por ello, el presidente municipal de Donato Guerra, Alfredo Albarrán Arriaga, entregó las instalaciones de la preparatoria 255 de la localidad de San Francisco, Migualtepec, el pasado 8 de febrero. Gracias a la preparatoria, los alumnos no tendrán que trasladarse más lejos de sus hogares, por lo que ahora más jóvenes tendrán acceso a nivel medio superior. Alfredo Albarrán Arriaga agradeció a los padres de familia el enorme esfuerzo y apoyo realizado para la construcción de esta obra en beneficio de sus hijos. Todos los padres de familia de la comunidad de San Francisco, Migualtepec, bien se merecen un reconocimiento por habernos ayudado, aportando el terreno y aportando toda la sabiencia para poder consolidar este proyecto. El Edil hizo un recorrido por las instalaciones de la preparatoria, en compañía de integrantes de Estuca Bildo y de autoridades escolares. Bueno, que ha sido un esfuerzo muy grande el que hemos realizado conjuntamente con los padres de familia y las autoridades educativas, para que esto pueda convertirse en una realidad. La directora de la preparatoria número 255 agradeció la ayuda brindada por parte del presidente municipal. La verdad estamos muy agradecidos con el licenciado por todo el apoyo. La verdad es que no esperábamos tan rápido la construcción del edificio, pero es una persona que nos ha apoyado bastante. Felicidades a los jóvenes y padres de familia de la localidad por la preparatoria oficial número 255. No dudamos que cuidarán y darán buen uso de las instalaciones educativas. Está muy bonita y es como un sueño hecho realidad. Una vez más, el Ayuntamiento Constitucional de Donato Guerra refrenda su compromiso con los jóvenes y con la población en general. Para TV Urbana Noticias, Lupita Corona.